¿Qué tal? 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 Con aclaraciones y más detalles que sean necesarios revisar. Bien, entonces, a continuación les voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo, por favor, para que ustedes puedan visualizar también en... en sus dispositivos, lo que les vamos a compartir. Bueno, estoy ingresando ahora mismo en la página de Juristas de Ecuador. Quiero que esta clase la podamos utilizar con una referencia práctica, específicamente en lo relacionado con la acción de inconstitucionalidad, es decir, cómo se la propone. De tal manera que vamos a guiarnos en un modelo de acción de inconstitucionalidad que planteamos recientemente para que ustedes puedan, digamos, para que podamos hacer esta referencia práctica, ¿no? Entonces, bueno, a propósito, los colegas que están en Ecuador, quienes deseen integrar la página de Juristas de Ecuador, por cierto, es completamente gratuita, solamente tienen que acceder al enlace de registro y eso es todo. Se pueden crear una página como la que están observando en sus pantallas y hacer algunas aportaciones, compartir modelos, etcétera, precisamente como el que les voy a compartir ahora. O sea, van a estar en el chat, en media no se va a proceder. Mira, mira, mira lo que dice la selección. Según el cronóstico del tiempo. Ok. Listo, a ver, entonces ya he ingresado. Ok, esto lo voy a dejar listo por acá. Y señalar algunas cuestiones introductorias. Bien, cuando nos referimos a la acción pública de inconstitucionalidad, necesariamente estamos haciendo una referencia al ámbito del control abstracto de constitucionalidad. Este control abstracto de constitucionalidad es una tarea que en el caso ecuatoriano y en general en la mayoría de las legislaciones a nivel internacional están reservadas a los órganos que encabezan el sistema de justicia constitucional. En el caso ecuatoriano se trata de la Corte Constitucional. En ese contexto, el artículo cuatrocientos treinta y seis, número uno de la Constitución, señala que la Corte Constitucional es el máximo órgano de administración, control e interpretación de justicia constitucional. De tal forma que cuando nos referimos entonces al control abstracto de constitucionalidad nos referimos a una actividad reservada principalmente a estos órganos que revisan en qué medida las disposiciones del ordenamiento jurídico guardan armonía con el texto constitucional. Como regla general de la acción pública de inconstitucionalidad tenemos que es una acción que puede proponerse por cualquier persona en ese sentido es importantísimo señalar que no hace falta que por ejemplo sean representantes de colectivos, que sean representantes de determinadas instituciones o que tengan que acreditar alguna forma de interés en la causa. No, porque simplemente se trata de una acción pública, cualquier persona la puede proponer y eso sirve, digamos, en general para toda la nación en la medida que se procura que las normas del ordenamiento jurídico precisamente guarden esta conformidad con el texto constitucional y no existan contradicciones que puedan alterar el contenido específicamente de los derechos constitucionales. Ahora bien, cuando nos referimos a la acción pública de inconstitucionalidad es importante también considerar como punto de partida que puede esta acción darse en relación con tres cuestiones. Primero, una acción pública de inconstitucionalidad contra actos administrativos con efectos generales. En segundo lugar, estaría la acción pública de inconstitucionalidad contra actos normativos y finalmente la acción de inconstitucionalidad por omisión. Si ustedes revisan el artículo cuatrocientos treinta y seis de la constitución en el numeral dos, por ejemplo, determina como competencia de la corte constitucional el conocer. Y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad de inconstitucionalidad dice por el fondo o por la forma contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos autoridades del Estado. Dice la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado, ¿verdad? Se refiere a una cuestión de invalidez que tiene relación sobre todo con la inaplicabilidad de la norma jurídica en estricto sentido. Cuando nos referimos a actos normativos es necesario también referirnos al artículo ochenta y cuatro de la constitución, porque dicho artículo determina que los actos normativos no solamente están reservados a la Asamblea Nacional, sino a una serie de organismos que por atribución de la Constitución o de la ley pueden emitir disposiciones de carácter normativo y esas disposiciones eventualmente podrían ser contradictorias con la propia Constitución, ¿verdad? El artículo ochenta y cuatro concretamente dice la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos o nacionalidades. Dice también, en ningún caso la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Fíjense ustedes entonces que aquí ya nos da un marco amplio de lo que se entiende por actos normativos y quiénes lo pueden emitir. Generalmente, bueno, quienes emiten normas son los órganos legislativos, en el caso ecuatoriano la Asamblea Nacional, ¿verdad? Pero no está reservado a la Asamblea Nacional el emitir normas. También es posible que los gobiernos autónomos descentralizados, ¿verdad?, sean de carácter cantonal o provincial, emitan ordenanzas. Esas ordenanzas constituyen actos normativos que según el cuatrocientos treinta y seis, número dos de la Constitución, podrían ser susceptibles de una acción pública de inconstitucionalidad. Asimismo, está, por ejemplo, los actos del presidente de la República a través de cuál es la potestad normativa del presidente. Son los reglamentos y los decretos ejecutivos, ¿verdad? Entonces, eventualmente, si es que esos reglamentos o decretos contrarían la Constitución porque son contrarios a los derechos establecidos en ella, pero no solo a la Constitución, sino también a los tratados internacionales de derechos humanos, dice, perdón, a los tratados internacionales, dice la Constitución. No necesariamente de derechos humanos, pero sí tratados internacionales podrían ser también susceptibles de una acción de inconstitucionalidad. De tal manera, entonces, que estas características de la acción pública de inconstitucionalidad nos permiten ir delimitando e identificando específicamente cuando se trata de una inconstitucionalidad contra actos normativos frente a la acción de inconstitucionalidad contra actos administrativos con efectos generales. El artículo ochenta y cuatro de la Constitución, como ya dimos lectura, al final señala que no pueden los actos del poder público atentar contra los derechos establecidos en la Constitución. Entonces, cuando se refiere a los actos del poder público, necesariamente se refiere a los actos administrativos, ¿verdad? Pero esos actos administrativos pueden ser de efectos generales o pueden generar efectos particulares. Los actos administrativos con efectos generales son susceptibles de acción pública de inconstitucionalidad. No así los actos administrativos que generan efectos singulares o particulares. Si revisamos el artículo cuatrocientos treinta y seis, numeral cuatro de la Constitución, precisamente dice que le corresponde a la Corte Constitucional conocer y resolver a petición de parte, esto es importante, a petición, siempre a petición de parte, tiene que haber una demanda, la inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad contra los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto administrativo. Entonces, ya vamos a irnos adentrando en los ejemplos, pero aquí sobre todo yo destacaría, en el ámbito de este enunciado de la Constitución, esta importancia de la petición de parte, porque generalmente se escuchan las críticas de la ciudadanía que, por ejemplo, el presidente de la República ha emitido determinado decreto y dice, y la Corte Constitucional no hace nada. Bueno, claro que no hace nada, porque no está llamada a hacer algo frente a eso, si es que no hay de por medio una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Dicen las autoridades, los jueces no hacen nada. Claro, ¿por qué? Porque hay que ver cuáles son esos efectos para saber cuáles son también los canales jurídicos que se tienen que activar a efectos de desvirtuarlos, a efectos de alcanzar esa invalidez a la que se refiere la norma jurídica y puedan ser inaplicados a futuro y, por supuesto, pues dejen de surtir los efectos que potencialmente pueden causar. Y también está el numeral 10 del artículo 436 de la Constitución, que se refiere a la competencia que tiene la Corte Constitucional para declarar la inconstitucionalidad en que incurren, dice la Constitución, las instituciones del Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven en forma total o parcial los mandatos contenidos en normas constitucionales dentro del plazo establecido en la Constitución o en el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Si transcurrido el plazo, la omisión persiste, la Corte de manera provisional expedirá la norma o ejecutará el acto omitido de acuerdo con la ley. Esto también debe de analizarse, digamos, parte por parte, porque en general, también, digamos, o he conocido casos en los que los colegas abogados han señalado que, por ejemplo, una autoridad pública, dígase, no está pagando el décimo tercer sueldo en el mes de diciembre, ¿no? En diciembre se escucha muchísimo. Hay omisión por parte de las autoridades públicas porque no están pagando el décimo tercero. Entonces están, entonces dicen, vamos a plantear una acción de protección considerando lo que dice el artículo 436, numeral 10 de la Constitución y eso es un error. ¿Por qué? Porque la omisión a la que se refiere el 436, numeral 10 es a una omisión de inconstitucionalidad. Fíjense ustedes que inclusive se refiere a los plazos, ¿verdad? Dice, omisiones de autoridades públicas de forma total o parcial, ¿verdad? Dentro del plazo establecido en la Constitución. Entonces, claro, la Constitución difícilmente va a determinar ciertos plazos para el cumplimiento de ciertas obligaciones de las autoridades públicas. Generalmente esos plazos están en la ley y por lo tanto esas omisiones podrían eventualmente afectar el derecho a la seguridad jurídica y ahí sí la acción sería la acción de protección para la tutela de los derechos que hayan sido afectados por esas omisiones. Pero entonces se preguntarán, ¿a qué se refiere entonces estas omisiones a las que se refiere la Constitución? Por ejemplo, si es que observamos en las disposiciones transitorias de la Constitución, se establece, veo nada más la disposición transitoria primera, dice, el órgano legislativo en el plazo máximo de 120 días contadas a partir de la vigencia de la Constitución tiene que expedir las siguientes leyes y saca algunas leyes, por ejemplo, entre otras la ley de comunicación, ¿verdad? Dice 120 días. Entonces, claro, allí la Constitución establece un mandato de legislar, establece un mandato de hacer normas, ¿verdad? Y esas omisiones en la creación de las normas de estas disposiciones constitucionales, esas son las que se pueden accionar a través de la acción pública de inconstitucionalidad por omisión. Es decir, solamente respecto de aquellas disposiciones en las que la propia Constitución manda a hacer, manda a cumplir determinadas acciones dentro de un plazo específico. En esos casos estamos frente a la famosa acción de inconstitucionalidad por omisión, no en otros casos. Por eso es importantísimo entonces hacer esa distinción de cuándo nos encontramos frente a una acción pública de inconstitucionalidad, de actos normativos, la de actos administrativos con efectos generales, y la acción pública de inconstitucionalidad por omisión. Ok. Ahora bien, permítanme una aclaración también. Las acciones de inconstitucionalidad no siempre se van a referir al fondo del asunto, ¿no? Ya decíamos, al referirnos, por ejemplo, al artículo 84, decía que las normas tienen que adecuarse formal y materialmente a los contenidos de la Constitución. Entonces, cuando dice formal y materialmente, claro, nos arroja algunas curiosidades que vale la pena aclarar. Cuando se refiere a la forma en que son emitidas las normas, la forma se refiere a el seguir los procedimientos determinados por la ley suprema para que una norma pueda ser válida, para que pueda ser expedida respetando el procedimiento. Por ejemplo, si la Asamblea Nacional tiene la obligación o, digamos, está expidiendo una ley, cualquiera que ésta sea, necesariamente tiene que observar el procedimiento legislativo. Tiene que haber una propuesta de un asambleísta respaldado por un número determinado de asambleístas, me parece que es de cinco por lo menos. Tiene que haber un informe, tiene que enviarse a la comisión respectiva que haga un informe para el debate, tiene que darse el debate, hacerse observaciones, convocar a un siguiente debate, luego enviarse al presidente de la República, contarse con la objeción total o parcial, regresar ese proyecto de ley a la Asamblea Nacional, y posteriormente la Asamblea verá si es que aprueba la objeción o se ratifica en su proyecto inicial. O sea, en general, observar, respetar el procedimiento legislativo de creación de las normas hace que las leyes puedan tener, digamos, o ser constitucionalmente válidas en cuanto a la forma, ¿verdad? O sea, entonces, cuando nos referimos a la acción de inconstitucionalidad, claro que se puede, en principio, hacer una referencia a ver si es que se puede segregar esa norma del ordenamiento jurídico porque simplemente no se respetó el procedimiento formal de la creación de las normas jurídicas, ¿verdad? Ahora bien, ese control formal de las normas, según la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, tiene que hacerse dentro del primer año. Es decir, la Corte Constitucional efectivamente puede pronunciarse sobre estas afectaciones al procedimiento de creación de normas, siempre y cuando se presente la acción de inconstitucionalidad dentro del primer año de la expedición de esa norma. Entonces, hay una suerte de caducidad, ¿verdad? Una suerte de prescripción de la acción de inconstitucionalidad en cuanto a la forma. Pero, si es que el control de constitucionalidad pueda, digamos, versa sobre el fondo del contenido de las leyes, en ese caso, la Corte Constitucional puede conocerla en cualquier momento porque se trata de una acción, ahí sí, imprescriptible. Una acción netamente imprescriptible porque se la puede presentar en cualquier momento, ¿sí? Y de esta forma, digamos, puede haber transcurrido el año desde que se presentó la acción de inconstitucionalidad y no va a haber ninguna afectación en cuanto al control material de constitucionalidad de las leyes. Entonces, ese es un aspecto sumamente importante también tenerlos en cuenta como aspectos introductorios porque, claro, es posible que, digamos, si es que mi acción de inconstitucionalidad únicamente se refiere a la forma de entrada a la Corte Constitucional inadmita la acción porque no cumple con los requisitos que determina la norma. Pero si es que es sobre la forma y el fondo, es decir, un control formal y material de la norma, entonces la Corte únicamente hará un control material descartando el control formal en cuanto, considerando, pues, el hecho de que ha prescrito la acción pública de inconstitucionalidad en cuanto a la forma. bien, ahora, quería justamente revisar por acá, estoy intentando compartir mi pantalla, pero tengo un problema, por favor, si me permiten unos segundos más. bien, a ver, debe de aparecerles ya en sus pantallas el texto de la Ley de Garantías jurisdiccionales. Fíjense ustedes aquí, vamos a revisar el contenido de la demanda de la acción de inconstitucionalidad y al mismo tiempo vamos a ir viendo cómo esto se va complementando. Este contenido de la demanda, ojo con lo que les voy a decir porque es muy importante, el contenido de la demanda se refiere en general a la acción de inconstitucionalidad contra actos normativos, sin embargo, ese mismo contenido es aplicable a las demandas de inconstitucionalidad contra actos administrativos con efectos generales y a las demandas de inconstitucionalidad por omisión. ¿Ok? Entonces, bien, observan ustedes aquí el contenido de la demanda, el primer requisito dice la demanda de inconstitucionalidad contendrá, uno, la designación de la autoridad ante quien se propone. Muy bien. Vamos a ver en este modelo de acción de inconstitucionalidad a las que le hacía referencia. ¿Verdad? Entonces, la designación de la autoridad está acá. Está acá. Señoras y señores jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Punto. Cumplido el primer requisito. Segundo, nombre completo, cédula y domicilio de la persona demandante. Veamos acá en la acción que estamos siguiendo como modelo. Aquí están los datos completos. ¿Verdad? Y en este caso, les estoy compartiendo la acción de inconstitucionalidad que presentamos en contra del acto administrativo con efectos generales que eliminaba el bachillerato internacional en el Ecuador. Es por eso que me pareció importante que en este caso específico se determine la calidad de los comparecientes. Padres de familia del bachillerato internacional. Entonces, esto ya hacía que ellos no salgan, no se entienda que tienen también algún interés en la causa y que por lo tanto podrían, aunque no es necesario, pero podrían abonar mayores elementos al momento de presentar la acción porque se entiende que tienen un vínculo directo con el asunto controvertido. Ok. Ahora bien, si bien el artículo setenta y nueve numeral tres señala que el tercer requisito es de la denominación del órgano emisor de la disposición jurídica, aquí en el modelo que les estoy compartiendo ustedes observarán otra cuestión, porque está el señalamiento de la autoridad, la determinación de las personas que comparecen, el señalamiento de que estamos interponiendo una acción pública de inconstitucionalidad y agregamos un requisito que no está establecido en la ley, digamos, en rigor, que es este asunto de la urgencia de la causa y medidas cautelares. Esto yo les recomiendo si es que ustedes conjuntamente con su acción de inconstitucionalidad estiman que es necesario suspender los actos que están demandando, cuya inconstitucionalidad se está demandando, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros hacíamos referencia, fíjense nada más en cuatro párrafos, por qué este caso es urgente y por qué requiere medidas cautelares. Este particular, cabe decirlo, es importante también seguir las políticas que mantienen las Cortes y Tribunales Constitucionales. Por ejemplo, la Corte Constitucional ecuatoriana, cuando se posesionaron los nuevos jueces en el año 2019, en el mes de febrero, determinaron, entre otras cosas, que iban a seguir una política de celeridad en los procesos, de no privilegiar ciertas causas, sino seguir un orden cronológico también y respetando ese orden cronológico, hacer, digamos, seguir todos esos procesos con absoluta celeridad. ¿Ok? Entonces, sin embargo, como una excepción a esa política, como una excepción a esa política, determinaron una reforma al reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional. ¿Verdad? En este reglamento, a ver, estoy ampliando la pantalla porque parece que en los celulares se ve más pequeño. Creo que ahí está más, mucho más visible para que lo puedan revisar. ¿Ok? Entonces, en este reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional, se determina en el artículo siete, ¿sí? Que hay una excepción a ese criterio de orden cronológico en virtud de la urgencia que puedan tener ciertas causas. ¿Verdad? Entonces, siempre va a estar mucho mejor respaldado el hecho de que podamos hacer nuestras peticiones con una base normativa real. Entonces, ¿cuál era la urgencia de este caso? El asunto es que el Ministerio de Educación el día cuatro de mayo de dos mil veinte comunica que no va a iniciar el bachillerato internacional. Sin embargo, ¿sí? El siete de mayo el propio Ministerio de Educación dijo, las clases en el régimen Costa Galapagos inicia el uno de junio. Es decir, entre el cuatro de mayo y el uno de junio habían veintiséis días dentro de los cuales todavía se podía hacer algo. Es decir, dentro de ese tiempo podíamos plantear la acción de inconstitucionalidad aun cuando sea imprescriptible, etcétera, pero dada la urgencia sabíamos que dentro de ese tiempo no nos iban a atender el proceso seguramente hasta que notifiquen a la parte demandada, hasta que se dé contestación a la demanda, hasta que se señale una fecha para la audiencia y hasta que se tome una resolución por parte del pleno de la Corte Constitucional pues iban a pasar muchísimos días y sin embargo las clases ya iniciaban el uno de junio. Por ese motivo es que se solicitó esto, ¿no? Una atención prioritaria a la causa ordenando medidas cautelares dado el carácter excepcional que tenía este proceso en relación con otros procesos que la Corte Constitucional tenía en su conocimiento sin que esto pueda afectar el orden cronológico, ¿verdad? Ahora bien, entonces, allí estaba acreditado un requisito que, por ejemplo, no está establecido como tal en la Ley de Garantías Jurisdicionales y Control Constitucional, pero que lo consideramos importante dado inclusive que el artículo ochenta y siete de la Constitución determina que las medidas cautelares se pueden solicitar conjuntamente con cualquier otra acción constitucional. Por lo tanto, era plenamente procedente las medidas cautelares y en efecto la Corte Constitucional, bueno, nosotros esta demanda la propusimos el día veintisiete de mayo, es claro, fue el veintisiete de mayo y el día veintinueve de mayo la Corte nos otorgó medidas cautelares de tal forma que, claro, los chicos del bachillerato iniciaban clases el uno de junio y por lo tanto ya no iban a ser afectados por ese acuerdo ministerial que estábamos demandando cuya inconstitucionalidad estábamos demandando. ¿Ok? El cuarto elemento es la indicación de las disposiciones acusadas como inconstitucionales. Fíjense ustedes. Ah, perdón, el tercer elemento decía denominación del órgano emisor. Entonces, aquí ustedes van a ver órgano emisor del acto y señalar, ¿no? ¿Cuál es el acto que estamos demandando? El acto administrativo con efectos generales cuya inconstitucionalidad se demanda emana de la ministra de Educación. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues aquí señalábamos en dónde le tienen que notificar y por supuesto notificarle también a la Procuraduría General del Estado. Esto obviamente no lo dice la Ley de Garantías, pero por disposición del artículo 6 de la Ley de la Procuraduría tratándose de una demanda en contra del Estado, pues había que presentar también la acción en contra del Estado ecuatoriano. ¿Ok? Luego, el cuarto requisito dice indicación de las disposiciones acusadas como inconstitucionales. Ojo con eso. Las disposiciones acusadas. Entonces, es posible que dentro de una misma ley que tenga diferentes disposiciones, bueno, pues es natural que una ley contenga una serie de disposiciones jurídicas y tan solo una de ellas sea contraria a la Constitución. En ese sentido, solamente voy a demandar esa norma específica, ese enunciado, ese artículo, inclusive esa frase que podría ser contraria a la Constitución. ¿Verdad? Identificando, especificando qué es lo que estoy impugnando a través de esta acción de inconstitucionalidad. Pero como el ejemplo que estamos siguiendo se trata de un acto administrativo con efectos generales, entonces señalamos que el acto pues era todo. No había que referirnos nada más a una parte. Toda esa disposición de disponer que se cierre el bachillerato internacional era inconstitucional. Entonces señalamos ahí el número del memorando y pues aquí está como ustedes observarán de hecho nosotros dentro de la misma acción pusimos este digitalizado, pusimos escaneado cuál era el memorando y fíjense ustedes aquí qué es lo que dijo la ministra de educación. Dice en la imagen anterior notifica a todos los coordinadores de educación del Ecuador que se va a suspender el bachillerato internacional y aquí hace una una justificación o señalar el antecedente. Fíjense lo que dice. Dice se comunica que por la crisis económica que atraviesa el país y la priorización de los recursos económicos destinados para combatir la pandemia nos vemos ojo con con ese antecedente es importantísimo. Dice nos vemos en la necesidad y obligación ética de no iniciar el programa de 77 instituciones que imparten el bachillerato internacional en el régimen costa. ¿Verdad? Entonces fíjense el antecedente dice que primero por la crisis económica que atraviesa el país y segundo la priorización de recursos económicos destinados para combatir la pandemia dice la la ministra de educación ahora bien la ministra de educación y ahí es importante irnos adentrando por ejemplo en cuestiones de los actos administrativos con efectos generales si efectivamente tienen o no la competencia para tomar este tipo de decisiones y saber en qué medida esa competencia afecta la constitucionalidad o la legalidad ¿verdad? Ojo que este memorando sale en pleno contexto de la pandemia y ustedes recordarán que el artículo 165 de la constitución determina que durante el estado de excepción no se pueden disponer de los fondos destinados a salud o educación sin embargo fíjense qué es lo que dice aquí la ministra de educación que es por la crisis económica derivada de la pandemia ¿sí? Entonces vaya la ministra se atribuyó las funciones del presidente de la república porque simplemente decidió combatir ella y fíjense aquí literalmente dice para combatir esta pandemia la ministra no tiene a cargo combatir la pandemia la ministra tiene a cargo administrar la educación pública ¿verdad? y claro otra cosa es que en el contexto de la pandemia haya afectación a la educación y eso merece una justificación específica pero no asumir una competencia general de combatir la pandemia ¿verdad? y de hecho en el proceso judicial en esta acción de inconstitucionalidad el ministerio de educación dijo que sí que esos recursos se iban a destinar para para combatir el tema de la pandemia porque se necesitaban más recursos para salud etcétera y luego cuando le preguntaron al ministerio de finanzas si efectivamente había los jueces de la corte constitucional les preguntaron al ministerio de finanzas oigan ¿es posible transferir esos recursos del ministerio de educación para destinarlos a salud? y el ministerio de finanzas dijo no no es posible inclusive ahí entonces el estado entró en contradicciones ¿verdad? entonces y luego otra cosa que también llamaba la atención de esta parte es que dice que utilizaba estos recursos ¿verdad? o que o perdón esa parte ya le señalé decía que nos vemos en la necesidad y obligación ética ¿sí? de no iniciar el programa de bachillerato internacional cuestión sumamente vaya controversial sumamente criticable porque ¿quién asume una obligación ética sacrificando la educación en un país? esto es absolutamente incomprensible pero bueno no me voy a desviar haciendo juicios de valor para no apartarme del objeto de esta conferencia así que luego aquí están los otros detalles del contenido mismo de ese memorando en fin se decía que ya pues no habrá bachillerato internacional para estos chicos ok entonces allí está digamos hasta allí se ha cumplido con los primeros cuatro elementos señalados como contenido de la acción de inconstitucionalidad dados por la propia ley de garantías ¿verdad? y luego dice fundamento de la pretensión ojo de la pretensión ¿cuál va a ser mi pretensión en una acción de inconstitucionalidad? la declaratoria de inconstitucionalidad y la consecuente invalidez sea del acto normativo o del acto administrativo con efectos generales la pretensión en la acción de inconstitucionalidad por omisión va a ser diferente va a ser que se declare que ese órgano efectivamente omitió con su deber constitucional y por lo tanto la corte tiene que ordenar que dentro de un plazo determinado se cumpla con esa omisión o en su defecto inclusive la propia ley de garantías determina que ante esas omisiones la corte hasta que se llegue a suplir esa omisión puede expedir las normas que no se han cumplido cuya emisión no se ha cumplido por precisamente la omisión del órgano obligado ¿ok? entonces cuando dice el fundamento de la pretensión allí la propia ley de garantías nos dice cómo es que se tiene que ir acreditando cada uno de estos fundamentos y señala por ejemplo literal las disposiciones constitucionales presuntamente infringidas con especificación de su contenido y alcance ojo con eso disposiciones constitucionales en el numeral 4 decía disposiciones acusadas como inconstitucionales en el numeral 5 en cambio se refiere a las constitucionales claro porque de esa forma los jueces van a ver específicamente qué es lo que se está afectando de la constitución ¿sí? y luego el siguiente requisito es señalar argumentos claros ciertos específicos y pertinentes por los cuales se considera que existe una incompatibilidad normativa ¿sí? incompatibilidad normativa entonces esto nos da dos ideas nos dice primero identifique la norma constitucional y luego explíqueme usted por qué considera que esas normas constitucionales que usted ha señalado se verían afectadas o porque son incompatibles con el acto normativo el acto administrativo con efectos generales que usted está impugnando a través de esta acción ok dicho eso entonces vamos al ejemplo fundamentos de esta acción de inconstitucionalidad y ahí está tal cual lo que señala la ley de garantías disposiciones presuntamente infringidas ojo con esto contenido y alcance ojo contenido y alcance he visto algunas acciones de inconstitucionalidad de hecho la corte pues las ha admitido a trámites sin mayor inconveniente pero en esas acciones de inconstitucionalidad únicamente han señalado esta parte las disposiciones constitucionales y está bien está bien pero creo que puede ser mejor especificar esto contenido y alcance porque de esa forma nosotros establecemos una suerte de señalamiento de cuál ha sido ese desarrollo de esto de acá de las disposiciones constitucionales ¿verdad? por ejemplo en este caso argumentábamos esto que esta es la disposición constitucional el artículo 3 que es deber del estado garantizar sin discriminación los derechos en particular la educación ¿verdad? ahí está la disposición pero me sirve mucho más que los jueces entiendan el contenido y alcance de esto de acá ¿no? entonces allí fuimos determinando cuáles eran digamos cuál era el contenido y alcance de lo que implica eso de garantizar el derecho a la educación ¿verdad? y ahí ustedes también pueden utilizar algunas referencias que desarrollen porque claro el derecho a la educación no solamente implica el asistir al aula de clases tiene una serie de principios ya los vamos a ver más adelante ¿no? pero este derecho a la educación no está aislado en el texto constitucional tiene relación con otras disposiciones ¿verdad? y eso tiene relación con el contenido y alcance por eso señalamos en este caso por ejemplo que el alcance de la educación como prioridad constitucional tiene respaldo en una serie de disposiciones orientadas por ejemplo a la priorización de los recursos destinados a la educación ¿verdad? y aquí vamos citando aquí están las citas que hicimos en la demanda entonces en estas citas señalamos textualmente qué es lo que dice la norma aquí es un parafraseo digamos así para que los jueces puedan concentrar este contenido y alcance específicamente en lo que estamos señalando y no se desvíen mucho por la lectura de otros artículos que posiblemente podrían desviar la atención de lo que intento transmitirles a las autoridades ¿no? entonces decíamos por ejemplo la priorización de recursos el financiamiento oportuno regular y suficiente este la la constitucionalización de ese derecho a la educación la relación de este derecho con las preasignaciones presupuestarias ¿verdad? este inclusive que no se podía disponer de la educación en condiciones de estado de excepción ¿verdad? entonces ahí ojo que no no hacíamos únicamente una referencia de que es inconstitucional que nos quiten los recursos porque estamos en estado de excepción ojo con eso ese no era el argumento ¿por qué? porque eventualmente se levanta el estado de excepción y van a decir bueno pues entonces como ya ya no estamos dentro de estas condiciones dentro de las cuales se demandó esa inconstitucionalidad entonces eventualmente no estaríamos incumpliendo por eso era importante irnos al fondo del asunto y saber efectivamente cómo hay una contradicción con la educación y fíjense ustedes lo que les decía hace un momento hay otros elementos que tienen relación directa también con el derecho a la educación fíjense dice responderá al interés público ¿cierto? y entre otras cosas se garantiza el acceso universal permanencia movilidad y egreso claro entonces esto ya ya nos dice digamos nos da más elementos para entender el contenido del derecho a la educación como tal ¿no? cuando dice el interés público entonces muy bien veamos aquí una vez más contenido y alcance ¿no? ¿qué es el interés público? ¿no? entonces ahí señalamos que el interés público refleja la dimensión social del derecho que se fortalece en la búsqueda del bien común por lo tanto los programas educativos deben de contener una vocación social ¿verdad? entonces una vez más sobre el contenido ¿no? luego dice se garantiza el acceso universal ah muy bien entonces ¿qué implica ese contenido? ¿qué implica ese acceso? ¿qué implica esa permanencia? ¿qué implica esa movilidad y qué implica ese egreso? fíjense ustedes aquí lo respaldamos recuerden cuando iniciamos esta conferencia decíamos que la acción de inconstitucionalidad no es solamente porque hay disposiciones que contrarían los preceptos constitucionales sino también los tratados internacionales entonces al texto constitucional ustedes van a poder agregar el desarrollo de esas normas existentes en otros instrumentos por ejemplo señalamos aquí el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales que en el artículo trece garantiza el derecho a la educación y luego como ese artículo trece tuvo desarrollo en cuanto a su contenido y alcance a partir de una observación general que es precisamente la número trece y en esa observación general se dice que entre otras características pues la educación debe de cumplir con estos preceptos disponibilidad accesibilidad adaptabilidad y aceptabilidad entonces vamos profundizando mucho más allá del simple enunciado derecho a la educación porque estos elementos nos permiten identificar si es que en la cuestión fáctica que se presenta en el caso hay una relación con el contenido del derecho como tal entonces claro alguien puede decir por ejemplo usted tiene derecho a la educación ayer hablaba la doctora Vivi Morales del caso Brown versus Board of Education había derecho a la educación de la hija del señor Brown de la niña Brown claro que había derecho a la educación pero había un derecho a la educación segregatorio ¿sí? es decir que no permitía por ejemplo cuestiones como la accesibilidad Brown lo que quiso o porque se planteó esa acción se planteó porque Brown que era una persona negra quería acceder a una educación a una institución educativa para blancos ¿sí? que estaba más cerca de su casa porque si bien podía educarse en instituciones educativas para negros eso significaba que se tenía que trasladar toda la ciudad entonces ¿tenía derecho a la educación? sí claro que lo tenía pero no se cumplían algunas de las características como tal del derecho de tal forma entonces que por eso es importante desarrollar el contenido y alcance de los derechos ¿verdad? tenía una educación ahora cuando le pasan allá a la educación en la escuela de blancos ¿sí? ¿habían condiciones aceptables para brown? ¿habían o no habían condiciones? no habían ¿tenía derecho a la educación? sí tenía pero en condiciones aceptables no entonces ¿qué es lo que tenía que hacer el estado? ofrecer esas condiciones de aceptabilidad ¿no podría usted disfrutar del goce del derecho a la educación si va a una institución educativa en donde todo el mundo pues le está viendo le está juzgando le están tratando mal entonces era todo un reto ¿no? y también el asunto de la adaptabilidad hay personas que por sus propias condiciones pues no pueden disfrutar del derecho a la educación dígase vaya el día de mañana ponen dicen que el idioma oficial del Ecuador es el inglés y que todas las escuelas van a tener que enseñar en inglés ¿será eso posible? no va a ser posible o no vayamos tan lejos en el caso de los de las personas indígenas ¿no? de los estudiantes de sectores indígenas que quieren acceder a la educación occidental pero que solamente hablan su idioma natal su idioma digamos hablan el quichua ¿no? pero quieren acceder efectivamente acceden tienen derecho a la educación tienen un cupo asisten a clases pero no les entienden entonces ¿qué tiene que hacer el Estado? ofrecer condiciones de adaptabilidad es decir y eso es lo que tienen que observar no solamente yo diría en las acciones de inconstitucionalidad en general en todas las acciones constitucionales importantísimo que podamos analizar cuál es ese contenido del derecho hace algunos días yo planteé una acción de protección en la que decía que se está vulnerando el derecho al trabajo en su núcleo esencial decía ¿sí? ¿por qué? porque no se estaba reconociendo una remuneración justa a esa persona la jueza me dijo pero si es un trabajo libremente escogido o aceptado y el tema de la remuneración ella aceptó esa remuneración así que no hay afectación al derecho al trabajo porque está trabajando no me dijo en otro caso inclusive que les va a parecer hasta cómico pero en otro caso en el que se despidió a un servidor público se le votó a un servidor público la jueza de esa causa dijo que no había vulneración del derecho al trabajo porque según habíamos señalado en la propia demanda o sea nosotros teníamos la culpa no había vulneración del derecho al trabajo porque señalamos en la demanda que el demandante estuvo trabajando hasta el 30 de septiembre si entonces era un absurdo si lógicamente se demandó una afectación al derecho al trabajo precisamente porque trabajó hasta el 30 de septiembre pero a criterio de la jueza no había porque si trabajó hasta el 30 de septiembre imagínense que con esos criterios vaya como nos vamos a ir a la discusión sobre el contenido esencial de los derechos pero bueno son retos que todavía intentamos superar y que para eso están espacios académicos como estos ok entonces una vez dado el desarrollo del contenido de los digamos de los denunciados normativos y cuál es su contenido nos vamos a cumplir el siguiente criterio que nos determina la ley dice argumentos claros ciertos específicos pertinentes por los cuales se considera que existe una incompatibilidad normativa aquí entra ya el rol de la argumentación jurídica lo que veíamos en la clase de ayer también cómo se argumenta jurídicamente frente a vulneración de derechos constitucionales ¿no? entonces fíjense ustedes acá en el modelo está esto ¿no? argumentos claros ciertos específicos y pertinentes entonces tenemos que procurar en la medida de lo posible por ejemplo que cuando estamos haciendo el desarrollo del contenido del derecho que está en la parte previa no no hagamos todavía esa relación entre el contenido del derecho y los argumentos por los que yo considero que hay una afectación al derecho para eso está el siguiente acápice ¿no? nos dice primero solamente señale cuál es la norma señale cuál es el contenido del derecho cuál es ese desarrollo del derecho cuál es el alcance hasta dónde llega ese derecho ¿verdad? y luego en estos argumentos allí sí pues puede explayarse usted y señalar ¿por qué? ¿por qué considera que a partir del contenido de los derechos hay una afectación a esos derechos ¿verdad? considerando el antecedente fáctico en este caso este memorando de eliminar el bachillerato internacional ¿verdad? entonces y señalar uno por uno en el mismo orden cronológico pues qué es lo que han señalado no voy a entrar en detalles porque casi que el tiempo ya se me va acabando y hay algunas cosas que también les quiero compartir ¿verdad? luego viene esta esta parte ¿no? la solicitud de suspensión provisional de la disposición demandada ¿sí? debidamente sustentada cuando a ello hubiera lugar se trata de medidas cautelares se trata como tal en este sentido de medidas cautelares ¿verdad? entonces déjenme ver si es que está por acá no nosotros lo pusimos más adelante aquí está nuestra pretensión concreta ¿no? con los argumentos expuestos solicitamos que se declare la inconstitucionalidad muy bien y luego en las medidas cautelares a ver por aquí alguien tiene el micrófono prendido ok y luego está el tema de las medidas cautelares tal cual como lo solicita la propia ley de garantías fíjense lo que dice suspensión provisional suspensión provisional de la disposición demandada provisional ¿sí? es decir no se está solicitando algo o no tenemos que solicitar algo sobre el fondo del asunto porque si pedimos algo sobre el fondo del asunto estamos pidiendo como medidas cautelares algo que debería de estar en la pretensión ok entonces esa suspensión provisional claramente se refiere a medidas cautelares y por lo tanto también tengo que justificar por qué es una suspensión provisional fíjense y aquí cobra importancia algo trascendental en la teoría misma del derecho y es que en materia de inconstitucionalidad se debe de tener siempre presente que las normas jurídicas se presumen constitucionales ¿no? cuando cuando estamos en el marco de una acción de inconstitucionalidad contra actos normativos entonces esas normas se van a presumir constitucionales lo último que puede hacer la corte constitucional de hecho es declarar la inconstitucionalidad ¿sí? los defensores del estado deben de tenerlo eso presente ¿sí? porque es es de última ratio la declaratoria de inconstitucionalidad ¿sí? ustedes saben bueno en el largón de los diálogos entre juristas se dice oye ¿viste las reformas a esta norma? ah sí me parece que es inconstitucional lo primero que hacemos los abogados es pensar que una norma es inconstitucional ¿sí? pero según la teoría del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional lo último que se puede hacer es considerar inconstitucional a una norma ¿por qué? tenemos en la medida de lo posible que interpretar esa norma en un sentido que sea compatible con la constitución ¿sí? darle los los sentidos en los que esa norma jurídica pueda prevalecer y no pueda ser eliminada del ordenamiento jurídico ¿sí? ese es el requerimiento ¿y por qué qué es esa la digamos o en qué se fundamenta esta presunción de constitucionalidad en la misma naturaleza democrática de la emisión de las normas? es algo que ya discutíamos en el módulo primero de la semana pasada ¿no? las normas jurídicas se entiende que son el producto de un proceso democrático altamente complejo sacar una norma es una cuestión muy difícil insisto la asamblea tiene que incurrir en varios debates tiene que enviarse el presidente el presidente objetará etcétera y resulta que a la primera lectura le dicen que es inconstitucional vaya pues hay una afectación democrática ¿no? y de hecho quien declara esa inconstitucionalidad es el órgano antidemocrático entre comillas que es la corte constitucional que no tiene un origen de votación popular que es también algo que discutimos en otros días entonces por hacer una aproximación utilizo nada más esos elementos entonces por eso inclusive la solicitud de suspensión provisional de la disposición demandada también tiene que estar justificada si es que se tratara de un acto administrativo con efectos generales también se presume digamos su legalidad no se diga su constitucionalidad entonces tenemos que señalar por qué argumentos es que tiene que haber tiene que presentada la demanda tienen que otorgarme esas medidas cautelares ahora la corte constitucional ecuatoriana ha determinado que las medidas cautelares efectivamente siguen esta esta regla del artículo 26 de la ley orgánica es decir que se tienen que otorgar en la primera providencia son inaudita parte se presume que digamos la apariencia del buen derecho se presume el peligro en la demora y esos son los fundamentos para otorgar medidas cautelares en la primera providencia pero a pesar de aquello la corte constitucional ampliando estos estos elementos ha señalado en una en una sentencia importante que también está referida por acá algunos elementos no verá por ejemplo la amenaza grave e inminente de violación un derecho ojo grave e inminente si se refiere a la cercanía del acto con la vulneración del derecho señalar cuál es el derecho que se pretende cuya vulneración se pretende evitar con las medidas cautelares la verosimilitud se refiere a la cuestión fáctica como efectivamente lo que está sucediendo afecta el derecho y luego la inminencia la gravedad los derechos amenazados estos estos últimos de aquí como lo digo se han fijado a través de precedentes jurisprudencial cuya referencia está aquí también en el modelo ustedes nada más entran a la página de juristas ecuador y podrán encontrar estos elementos luego ya cuestiones ya de formalidad como autorización y notificaciones el trámite que corresponde que es el que hemos señalado que está en la ley de garantías jurisdiccionales y los documentos que aparejan a la a la demanda veamos aquí en numeral 13 está precisamente la sentencia es la sentencia 6615 guión jtc diagonal 19 de 10 de septiembre del año 2019 que se refiere a esta necesidad de acreditar que el requerimiento de medidas cautelares necesariamente debe de acreditar estos requisitos de verosimilitud inminencia gravedad y especificar los derechos amenazados aún así aún inclusive esto por ejemplo le sirve también en las acciones de protección cuando estas acciones de protección las pidan con medidas cautelares está muy bien que ustedes también agreguen estos requisitos que hemos señalado previamente y que son requeridos por efecto de esta sentencia de la corte constitucional ok ahora bien veo algunos comentarios por acá en el en el chat o perdón en las redes sociales así que trataré de referirme a la alguno dice Nicole Pontón dice si el procedimiento para la creación de la norma se sustenta en una ley este control de constitucionalidad en su forma lleva implícito un control de legalidad una observación interesante la que nos comparte Nicole si de hecho ese control formal eventualmente puede claro referirse también al procedimiento determinado en la ley ok veo algunos saludos Adela Ramírez dice si una entidad pública no aplica la ley que le rige al personal se puede presentar un incumplimiento ahí Adela ustedes deben siempre de o grábense ya de memoria no es recomendable memorizar las cosas pero cuestiones como estas que son sumamente relevantes para la práctica procesal constitucional sí en el Ecuador tenemos la acción por incumplimiento y la acción de incumplimiento la acción de incumplimiento como lo dice Adela es para reclamar el incumplimiento de sentencias o dictámenes derivados de la justicia constitucional dígase usted tiene una acción de protección favorable ordenan el pago no sé de indemnizaciones la restitución al cargo pero no le restituyen bueno pues entonces cabe acción de incumplimiento pero cuando es por falta de aplicación de normas jurídicas ahí usted sí tiene la acción por incumplimiento no me voy a adentrar mucho en la naturaleza de estos procesos porque para eso también tenemos conferencias específicas pero sí es importante que puedan ustedes determinar cuando esa falta de aplicación efectivamente es susceptible de acción por incumplimiento o se trata de una omisión violatoria de derechos constitucionales en cuyo caso se puede requerir digamos se puede demandar una acción de protección siempre y cuando se pueda acreditar un daño entonces eso ya es cuestión de analizar el caso concreto Erika dice si no se notifica al procurador general no procede la acción de inconstitucionalidad sobre eso Erika el artículo 7 de la ley de garantías determina aspectos comunes a todos los procesos constitucionales y entre otras cosas está por ejemplo el de formalidad condicionada si los jueces de la corte constitucional al momento de revisar la acción determinan de que no se ha demandado o no se ha contado con el procurador general del estado le pueden mandar a completar o de hecho no recuerdo exactamente qué disposición ahora mismo de la ley establece creo que es el mismo artículo 7 dice que se tiene que contar con aquellas partes que pudieran llegar a tener interés en el proceso por ejemplo en esta demanda de inconstitucionalidad nosotros la propusimos en contra del ministerio de educación y de la procuraduría general del estado y en virtud de esa norma el juez de esta causa dijo sí tenle también al ministerio de finanzas porque me interesa saber cuál es la posición que ellos tienen porque estamos hablando de una cuestión de recursos públicos entonces bien puede la corte constitucional suplir esas cuestiones ok muchísimas gracias por sus por sus saludos y sus felicitaciones dice Mónica Pérez mi hermana trabajó segundo dice o veinte en la contraloría y les mandaron así sin más ni más vaya acción de protección en actos individuales si es que hubiera sido digamos una una disposición no sé a través de de un circular injustificado hay que ver la realidad del acto para ver en qué medida se trata de acto administrativo con efectos generales o acto particular pero yo pensaría que es un acto particular y por lo tanto acción de protección y no una de inconstitucionalidad que es el objeto de esta ponencia ok así que bueno Raúl pino es posible tener una copia de esta demanda amigos recuerden a ver les voy a compartir aquí otra una vez más mi pantalla si fíjense entran aquí no a juristasecuador punto com se van acá a juristasecuador punto com se van acá a herramientas y dentro de herramientas hay un apartado de modelos y dentro de ese apartado de modelos compartido con esta página esta demanda de acción de inconstitucionalidad si verdad aquí están modelos entonces nada entran allí y lo van a encontrar ok Aide Peralta dice tengo una norma constitucional que viola derechos y es contraria a un tratado internacional puedo sacar del mundo jurídico a través de una acción de inconstitucionalidad me parece una excelente pregunta la que usted plantea estimada Aide porque generalmente la acción de inconstitucionalidad es en contra de actos normativos pues para para acreditar que son contrarios a la constitución fíjense aquí está el modelo ¿no? en fin entonces sin embargo han habido discusiones de juristas como Otto Bachev ¿no? que plantea no es Otto Bachev vaya como es no recuerdo ahora mismo el nombre se los voy a compartir sin embargo es un ensayo interesante sobre la inconstitucionalidad de normas constitucionales ¿sí? pero eso yo estimaría que que sería viable estimaría que sería viable no aún cuando no hay esa posibilidad en el ordenamiento jurídico estimo que sería viable en la medida que la que la constitución determina como regla de interpretación que serán más favorables o se tienen que aplicar las normas que sean más favorables a los instrumentos internacionales perdón a los derechos humanos ¿no? sea que estén consagrados en los propios instrumentos internacionales de derechos humanos o en la constitución entonces ya hay un criterio sobre cuál es la superioridad de la norma inclusive por encima de la propia constitucional Max justamente dice la corte puede realizar control constitucional de normas dentro de la sustanciación de una garantía jurisdiccional de su conocimiento directo sí por ejemplo la la propia ley de garantías determina que en el marco de los procesos que conoce la corte constitucional puede declarar la la inconstitucionalidad conexa ok aquí tenemos una pregunta de los amigos bolivianos David Zavala dice la legislación boliviana indica que para presentar una demanda de constitucionalidad no se requiere ser profesional ni tener una preparación especial por lo tanto cualquier ciudadano por el solo hecho de serlo puede ejercer la acción pública de constitucionalidad mi pregunta es ¿qué sucede cuando el ciudadano crece de conocimientos y una guía y al presentar una acción la misma crece de formalidades que usted nos habló el rechazo de la misma no estaría vulnerando sus derechos cuáles son los elementos a considerar por la autoridad cuando la acción carece del requisito formal siendo el contenido objeto y fondo de la acción está bien fundamentado vean por eso a mí me gusta muchísimo el derecho procesal constitucional porque todavía hay algunas cuestiones sobre las que discutir y entre otras cosas entre los fundamentos del derecho procesal constitucional está una vez más la formalidad condicionada esa formalidad condicionada que implica que las acciones que se presenten sin que se cumplan con los requisitos de la norma puedan subsanarse por parte de la propia autoridad yo tengo una acción o revisé una acción de inconstitucionalidad ahí curioseando en la página de la corte constitucional de una persona de un ciudadano un ingeniero que envió ojo envió un oficio a la corte constitucional envió un oficio y dijo oigan ¿sabe qué? salió esta norma y me parece que es contraria a la constitución porque atenta a estos derechos así muy simple muy parco muy sin firma de abogado ni nada parecido claro el artículo 86 de la constitución dice que las garantías jurisdiccionales se pueden presentar sin la firma de un abogado ¿no? claro la acción de inconstitucional en estricto sentido no es una una garantía jurisdiccional si es una acción constitucional y es una acción popular la corte lo interpretó en un sentido favorable la admitió a trámite y la interpretó como una acción de inconstitucionalidad fíjense ustedes lo interesante de aquí entonces la autoridad o la obligación o la posición de las autoridades frente a estas circunstancias es suplir con los requisitos de formalidad pues que están establecidas Manuel Luchinha dice las instituciones públicas como las empresas públicas de servicios están incumpliendo la sentencia de la corte constitucional que declaró la inconstitucionalidad de las enmiendas aprobadas por la asamblea nacional en diciembre de 2015 ¿qué acción se puede plantear? sobre ese tema inclusive tenemos una acción extraordinaria de protección que le estamos llevando con una colega de el Puyo me parece la doctora Fuentes tenemos un caso muy parecido les podemos no sé compartir la acción de inconstitucionalidad perdón la acción extraordinaria de protección porque en principio lo que hicimos fue plantear una acción de protección acción de protección que tenía la siguiente el siguiente contexto y con esto termino para no digamos exceder más en el tiempo el asunto es que la 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 constitución del 2008 ¿sí? preveía en su artículo 326 numeral 16 que pues los trabajadores sujetos los trabajadores del sector público estarán sujetos al código del trabajo luego vino la famosa enmienda del año 2015 y dijo los trabajadores del sector público deberán de sujetarse a las leyes del servicio público luego eso se declaró inconstitucional en el año 2018 y a partir de esa declaratoria de inconstitucionalidad se determinó a través de otras normas posteriores que esos trabajadores tenían que regresar a su régimen del código del trabajo ¿sí? y que también este digamos los nuevos trabajadores pues naturalmente serían contratados bajo el régimen del código del trabajo entonces habían tres grupos diferentes de personas sometidas a legislaciones a normas distintas dada la temporalidad de sus relaciones laborales el asunto es que claro los GATS o como lo dice la pregunta continuaron contratando a los trabajadores con con la figura de servicios ocasionales propias de la LOCEP y propias de la enmienda de 2015 pese a que esa enmienda fue declarada inconstitucional ¿sí? y ojo esa fue una inconstitucionalidad en cuanto a la forma en fin allí ¿qué es lo que sucedió? claro los ¿cuáles son los efectos de las sentencias derivadas del control abstracto? son efectos erga omnes rigen a partir de su emisión y por lo tanto todos los actos a futuro tienen que darse de acuerdo con los digamos con con las circunstancias en que regía la norma anterior dado que la norma posterior fue declarada inconstitucional entonces esa falta de de aplicación de la norma posterior es una 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 inaplicación que vulnera derechos porque resulta que estás precarizando la relación laboral estás dándole un contrato ocasional a una persona que debe de sujetarse al código del trabajo y por lo tanto eventualmente también a un contrato indefinido y el contrato ocasional precisamente lo que hace es desnaturalizar la relación laboral porque sirve nada más para satisfacer necesidades no permanentes y entonces entraríamos en la discusión de si los contratos ocasionales son los contratos ocasionales para los trabajadores son para necesidades permanentes o no permanentes que es una discusión que ni siquiera se tiene que abordar porque simplemente ya no están vigentes esas enmiendas a la constitución ok espero estimadas colegas y amigos haber absuelto en la mejor medida de mis chau